Al legislador cordobés ha sido siempre más... No, él tenía que debutar como presidente de un bloque en una discusión dura con, a través de la carga de que el histórico presidente de bloque del radicalismo y en su momento de Juntos por el Cambio era otro cordobés, Mario Negri que tenía toda una equilatada trayectoria como diputado y como orador y hoy De Loreo también, bueno al menos en términos parlamentarios y más allá después, la otra cuestión de la valoración política o social que hace pero bueno, la cuestión es que ahí zafó bastante bien en esos términos en el término de discusión parlamentaria Otro de los que tuvo algún cruce, lo había tenido ayer, lo volvió a tener hoy es Máximo Kirchner Encontré un gran reportaje al presidente de esta Cámara que es una pena que en este momento no esté al frente del año 2021 de Martín Menem donde cuenta cómo se desarrolla como empresario el tránsito de él el primer gran problema lo tiene en el 2001 noviembre del 2001 le va muy bien hasta que vuelve la nota esta de la revista Forbes dice la empresa venía con un crecimiento fuerte hasta el 2018 hasta el 2018 nuestro presidente de la Cámara dice eso ¿Quién era el ministro de Economía en el 2018? el mismo ministro de Economía de ahora la nación, la Argentina tuvo solo 6 años de superado y fiscal ¿Cuándo pasaron? ¿Cuándo gobernó el peronismo? ¿No los neoliberales? Esa es la verdad Esa es la verdad Señora Presidente es mi primera locución en este recinto y jamás imaginé que las primeras palabras que iba a decir es siento vergüenza ajena y no soy hija de nadie vengo de muy abajo ¿Y saben qué? En nombre de todo este recinto ¡Volvé por favor! No, tiene alergia a trabajar ¿A quién le dijo a Máximo Kirchner que tiene alergia a trabajar? Claro Ah, habló y se fue Máximo habló y se fue y ella seguía y decía Volvés, tenés alergia a trabajar ¿Se fue o se fue al baño? No, no, se fue Se fue Bueno, y uno de los que planteó fue el discurso Es más, el resto de los bloques destacaron y elogiaron tanto el de la Libertad Avanza el radical de Loredo todos elogiaron el discurso de cierre de Miguel Ángel Pichetto que lo veníamos viendo fue un hombre muy activo tiene 30 años como fue diputado fue senador como senador fue casi el dueño del senador el presidente del bloque oficialista fue menemista kirchnerista macrista una habilidad ¿Cómo? Todista una habilidad parlamentaria con poco donde él plantea esto que dice che primero dos cosas la primera le recordó una cosa básica le recordó todo el legislador y el presidente que no está permitido leer en las sesiones que vos para leer en una sesión tenés que pedir permiso a la presidencia porque se entiende nosotros estamos acá para elaborar ideas y para decirles sin necesidad a lo sumo tener un apunte pero no leerlo pero él planteó una cosa polémica dice tienen que abrir los presidentes de bloque y en este tipo de sesiones dice abren los presidentes de bloque dice hay que pagar como una especie de hecho de piso yo cuando fui diputado le tenía que pedir permiso al presidente de bloque para hablar y así lo decía yo digo a ver pensemos que a ver si llegamos esta tarde para votar y le pedimos también a Unión por la Patria que haga un esfuerzo en mi época cuando yo entré como diputado nacional en el año 93 yo hablé en el segundo año en el segundo año y por orden del presidente de bloque y había disciplina ahí no hablaban todos hablaban los que conocían en el tema específicamente acá habla todo el mundo todo bárbaro que se yo todo el mundo toma mate está todo bien pero la verdad la imagen que tenemos es bochornosa bueno otro cruce que se dio hoy fue Tolosa Paz versus Lemoyne Lemoyne es una diputada que apareció varias veces en la prensa por declaraciones y rimbombante por supuesto de Milley creo que es algo que el trainer que le hacía a Milley era una asistente personal de Milley no era hipodóloga algo así pero era como de ahí viene de ahí viene de ahí viene y hoy se cruzó fuerte con Tolosa Paz y dijo una cosa interesante Tolosa Paz es de las diputadas que salió del recinto afuera ayer cuando estaban todos los incidentes los roces de la entonces salió a ver que pasaba y entonces tanto la la diputada nacional por Córdoba María Celeste Ponce como Lemoyne tuitearon burlándose de Tolosa Paz que decía esto Tolosa Paz que vuelve corriendo por Entre Ríos hacia el lado del Congreso miren están corriendo Tolosa Paz no sabemos si la han llamado de adentro supongo que volverán a entrar solicito una moción de privilegio porque me parece muy agraviante que dos colegas diputadas nacionales elegidas legítimamente por el pueblo como cada uno de los representantes de esta casa se jacten se rían y compartan en sus redes sociales y en sus cuentas situaciones que ayer no solamente entristecen al pueblo argentino sino que entristecen a quienes creemos en la democracia la cuestión de privilegio para la diputada María Celeste Ponce y para la diputada Lilia Lemoyne que se jactan diciendo corren van a correr están en buen estado solidaridad absoluta para todos los que han sido lastimados esta moción de privilegio la pedí originalmente para hablar contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño quienes están arengando a la gente para llevarla hacia una situación de violencia algo que un diputado no debería hacer ayer a la salida del Congreso también me sentí aludida por la diputada Tolosa Paz que no sabe leer porque jamás dije van a correr dije que buen estado físico porque la vi corriendo y me pareció perfecto porque usted no tenía que estar afuera en la plaza tenía que estar acá tratando la ley ustedes se levantaron y se fueron y se tenían que quedar para tratar la ley porque a los diputados se los vota para que traten la ley en el Congreso y ustedes están ofendidos por comentarios de Twitter a mí me amenazaron de muerte bueno hubo un punto donde les dijo que no eran peronistas Lemoyne que no eran peronistas no eran peronistas porque Perón estaba en contra del terrorismo Perón nunca apoyó grupos guerrilleros dijo Lemoyne aseveración histórica controvertida bueno no fue fuerte públicamente no Roberto pero por abajo una discusión de la historia pero hubo muchas discusiones de la historia hubo mucho discurso yo no sé si tiene razón o no Pichetto lo conversamos el otro día acá pero hubo mucho discurso hablando de las épocas pasadas incluso de gente que se remontó a hablar hasta antes de la revolución de mayo está bien como para citar para entender un contexto pero se discutió más de todas esas cosas de las responsabilidades pasadas de cada gobierno y demás que de los artículos en sí de la ley en sí no te olvides que con el paso de las horas muchos se quejaban de que no tenían la letra chica de los artículos los cambios porque iba cambiando de hecho antes de votar el último en hablar fue el diputado nacional por Córdoba Noron y que miembro informante presidente de la comisión de legislación general que tuvo que leer casi como un bingo todos los cambios que se habían hecho bueno después de todo esto vamos a hacer una pausa después se ha sancionado una ley todos los citan una de las leyes más voluminosas de que se recuerda de la democracia moderna de Alfonsín para acá sí de hecho decíamos los otros días mostramos que iba a ser la ley que mayor tiempo insumirá su tratamiento porque hay que tener en cuenta que ya llevan 40 horas casi discutiendo y todavía falta toda la semana que viene la discusión artículo por artículo perfecto a la pausa a la pausa